Como es que un hombre puede amar tan profundamente No te puedo sacar de mi mente No voy a descansar hasta que sientes Lo mismo que yo, mi bebé Lo que siento es más fuerte que el amor Indescriptible, incalificable, pero lo sabes Que yo daría todo solo por amarte No voy a dejarte, mi bebé Vi algo iris en diferentes colores Había potencias en el medio de la Navidad Gastamos diez mil en la guía para la casa Ya tenía tu oficina con pinturas de jirapas Yeah It's your boy Sentimiento Carlos Let's get it We're here to hurry up There's nobody like us No voy a dejarlo Había potencias en el medio de la Navidad Gastamos diez mil en la guía para la casa Ya tenía tu oficina con pinturas de jirapas Contigo pasaban las noches Mirando la tele hasta la despertar Mañana No te vayas Let's get it Girl, yeah Baby, baby girl, yeah That's my baby girl, yeah That's my baby girl, yeah That's my baby girl, yeah You won't flex We gon' flex on a jet, yeah That's my baby girl, yeah That's my baby girl, yeah That's my baby girl, yeah Woo, that's my baby girl, yeah Yo, that's my baby girl, yeah That's my baby girl, yeah That's my baby girl, yeah